¡Basta de decidir de la municipalidad! Del año 2008, la última sesión de la anterior gestión de Bisoni, de los funcionarios municipales, porque esto es abandono hacia los ciudadanos. La inversión debía ser en las prioridades, la salud, el agua depende. Esta es el agua que estamos tomando, desgraciadamente es esta el agua que tomamos. Es una vergüenza el agua que sale.